Nosotros vamos a tomar contacto ahora con Daniel Osses. Daniela, estamos contigo. La Navidad llegó, chiquillos, con todo, con todo su atributo y usted que está buscando de manera, pero desesperada, el regalo de la Nido Secreto, el regalo de Navidad. ¿Sabes dónde tiene que venir a buscarlo? Pero claro, a Espacio Romano y por eso en este momento me acompaña Carlos Monterola, quien es asistente de producción. Y Carlos, bueno, contale a la gente que ustedes ya están funcionando en este lugar. ¿Cómo están? Buen día. Hola, buen día. Gracias a todos. Saludos a todos los televidentes. Bueno, sí, ya comenzamos el día de ayer. Esto partió, vamos a estar hasta el día 24 de diciembre acá con los mejores regalos y para toda la gente de Concepción que se acerca acá y disfrute con nosotros. Carlos, ¿comencemos a mostrarles qué es lo que la gente se puede encontrar? Bueno, por supuesto. Adelante, vamos. Bueno, y dentro de las cosas, lo primero que uno encuentra, ¿cierto? Es justamente estas versatilidades de zapatos en trabajo en cuero. Claro, importante. Mira, fíjate que ahorita una época tan industrializada quedan pocos artesanos donde el producto se ha hecho a mano. Bueno, tenemos acá un excelente productor que hace zapatos de cuero precisamente hechos a mano y, bueno, una excelente calidad. Y además con diseños tanto para hombres como para mujeres. Correcto. Tanto para hombres como mujeres puedes mostrar distintos modelos que pueden servir para todos, para los dos géneros. Exactamente. Pero si usted, por ejemplo, es de la persona que está buscando algo quizás un poco más pequeñito que un zapato, por ejemplo, puede encontrar también esa alternativa en estos trabajos también, todos, por supuesto, hechos a mano, como por ejemplo lo que tiene que ir con orfebrería. Claro, aquí vemos un poco de joya, orfebrería, bisutería. También el lado derecho también podemos mostrar un poco de lo que es almohadillas terapéuticas también que sirven. Entonces tenemos una feria bastante variada, pero como te repito, para todo el público para que puedas disfrutar de todos estos productos. Y encontramos también algunos para niños, yo creo que eso también es de los productos que la gente anda buscando. Claro, esta época donde todo el mundo está buscando quizás un regalito para darle al niño, a la guaguita, entonces aquí te puedes encontrarlo aquí en Espacio Romano. Bueno, y nosotros seguimos también mostrándole parte de la oferta y encontramos también distintas oportunidades, distintos trabajos, todos hechos por propios artesanos. Y lo importante es que usted tiene la oportunidad de venir a visitarlos. ¿Entre qué horarios, Carlos? Claro, nosotros vamos a estar acá, bueno, partimos el día de ayer, como te dije, hasta el 24 de diciembre, vamos a estar siempre desde las 11 hasta las 21 horas, en horario corrido. Así que si usted es de las personas que a lo mejor no tiene mucho tiempo en la mañana, bueno, puede venir también en la tarde. Lo importante es que venga pronto, porque nos imaginamos que la gente va a venir a buscar esta oferta, la que estaba esperando, que saben todo el tiempo que está acá en Espacio Romano, y si no viene pronto, usted sabe que se le va a acabar. Claro, por supuesto. Por ejemplo, acá también tenemos, no solo también para regalos, también tenemos cosas para comer, productos gourmet, podemos disfrutar acá como chocolate, de este lado también podemos tener, bueno, bastantes productos que puede disfrutar toda la familia y todo el público de Concepción. Oiga, pero un chocolatito, miren qué cosa más rica. O sea, por ejemplo, la persona que está buscando alguna alternativa, ¿qué es lo que viene? Viene, compra y además se lleva un chocolatito para acompañar, para consumir algo, ¿cierto? Mientras sigue buscando. Pero, ¿sabes qué también, Carlos? Yo estoy mirando, que me llamó mucha atención, son estas carteras, ¿ah? Que creo que son el mejor regalo, si no es el mejor, es uno de los mejores regalos para las mujeres, sobre todo. Claro, por supuesto. Bueno, ahora estamos viendo lo que es esta cartera también de cuero, que es un producto también bastante elaborado y que es bastante pintoresco para la feria y, bueno, sería un perfecto regalo para que puedes regalar a tu ser querido. Pero además, si usted es de las personas que le gusta el descanso, le gusta andar a patita pelada, también encontramos estas bajadas de cama, ¿cierto? Chalitas también, ¿cómo se le conocen? También de cuero. Claro, unas chalitas de cuero, mira, súper hermosas. Bueno, la puedo tocar, le pido estas pantuflas. Mira, parece de excelente calidad, me parece un buen regalo para que pueda obsequiar. Y además, estas pantuflas, si me permite, fíjate también el detalle que tiene, justamente con este trabajo hecho completamente a mano. Entonces, se nota que es un trabajo artesanal que toma mucho tiempo y que probablemente usted no lo va a poder encontrar en cualquier lugar. Claro, es importante recalcarlo, como te dije anteriormente, aquí hay muchos artesanos que se dedican a la producción de todos sus productos y eso yo creo que tiene un valor agregado a toda esta feria. Y vamos nosotros también mostrándole otras alternativas para que usted también venga y haga el recorrido acá en Espacio Romano, porque está de todo, desde zapatos de cuero, desde las pantuflas, monederos, joyas, anillos, pero mira también, Carlos, que nos encontramos con ropa. Claro, acá también tenemos vestuarios, tanto para hombres como para mujeres. Bueno, acá en este preciso instante estamos acá presentando algún vestuario que sirve para la mujer, que es una expositora que viene también con carteras, tiene algunos accesorios, que sirven también para comprarse tanto para regalo como para uso propio. O sea, aquí además puede encontrar el conjunto completo, porque puede combinar la cartera con el monedero, a lo mejor con algún tipo, ¿cierto?, de arito también, una muy buena combinación. Y además nos encontramos con mucho más oferta también, por ejemplo, en tazones, que también debe ser de los regalos que más se repiten, sobre todo en esta época de Navidad. Sí, por supuesto, un regalo que por excelencia siempre se ha caracterizado ahora, un tazón con su personalizado, con el dibujo que usted quiera. Yo creo que, bueno, ellos pueden realizar el trabajo personalizado, así que nuevamente los invito a que vengan y disfruten de todos estos productos maravillosos. Pero cuando, Carlos, la gente, ¿cierto?, también se acerca a la hora de almuerzo o a la hora quizás de la cena y después de haber hecho todo este recorrido, busca también alguna alternativa para comer. Ya les mostramos los chocolatitos, pero esos chocolatitos son solamente un canapecito. Entiendo que también acá ustedes tienen otras alternativas que tienen que ver con un restaurante. Claro, tenemos a las señoras y a los amigos de Tierra Norteña, un restaurante peruano de excelente calidad que nos va a traer los mejores productos para que pueda toda la familia venir a almorzar, venir a tomar once. Entonces, también vamos a estar de mediodía con almuerzo. Entonces, para que puedan disfrutar de una comida de alto nivel acá en Espacio Romano. Bueno, y esa variedad la conocemos justamente junto al encargado de este local, Rodrigo. Bueno, cuéntenos, ¿qué encontramos acá del típico sabor peruano? Hola, buenas tardes. Me da un gusto estar acá. Bueno, nosotros somos una cadena de restaurante comida peruana. Se llama Tierra Norteña. Estamos ubicados en San Martín 445, Concepción. Y hemos venido acá para desgustar la comida peruana, como lomo saltado, taller ensaltado, ceviche, ceviche mixto, causa de pollo, pollo saltado, seco de vacuno, ají de gallina con los productos frescos. Bueno, y eso y mucho más, Carlos. La gente puede encontrarlo acá en Espacio Romano, aprovechándose que usted está buscando ese regalito. Reiteremos la invitación entonces, ¿desde y hasta cuándo? Y los horarios sobre todo. Claro, no queda más que invitarlo. Vengo, vamos a estar acá, como repito, hasta el 24 de diciembre. Para que no se olvide de comprar su regalo acá en Espacio Romano. Recuerden, el horario de diciembre es de las 11 a las 21 horas. Así que vengan a disfrutar con nosotros acá en Espacio Romano. Ya lo sabe, no busque más. Venga acá y aproveche entonces de recorrer y ser de los primeros, porque quién sabe si aquí encuentra el regalo que usted está esperando. Daniel, regalo a los que les faltan regalos. Lo que pasa es que yo voy a regalar cariño, amor. Y voy a hacer unas gift cards válidas por abrazos y besos. No, olvídate. Voy a hacer que entreguemos todo el año.